Música Estamos en Mazaruca, departamento de Islas y bueno, el pueblo más cercano es Inicuí, a 25 kilómetros Música Yo estoy en el terraplén, estoy unos metros, no sé, 200, 300 metros, ¿no es cierto? Ya ahí ese día cuando mi esposo se levantó, él fue y ya estaba el agua arriba Música Yo ya me quedo con él acá, por más que por ahí nos quisieran, digamos, evacuar de la zona pero, ¿no? Uno tiene que cuidarlo, lo poco que te queda, tenés que cuidarlo para seguir después cuando tengamos que volver a casa porque como yo le digo a muchos acá, esta es nuestra tierra prometida Música